saludo soy zon pj demonios sonriente estoy aquí en este que va a ser ya el quinto vídeo que hago tratando el proceso de creación de la aventura excelencia coma nevada una adaptación de la película temblores y de conceptos de la franquicia que van a aparecer a lo largo del módulo aunque son cosas puntuales principalmente es la película temblores y bueno como os digo este el quinto vídeo como podéis escuchar o deberíais poder escuchar tengo un micrófono nuevo que es mejor si lo he configurado bien y no hay ningún problema y bueno también he avanzado con la partida la realidad es que debería tener ya el módulo si no ha acabado a punto de estar acabado me faltasen detalles de los bichos y cosas del estilo que lo que suelo dejar para el final pero esta mañana se ha liado todo me han llegado realmente son cosas de las que no puedo hablar pero han llegado muy buenas noticias de diversas esos proyectos y bueno destruir un drag sí que puedo hablar qué imágenes se nos han pedido ya una cosa que faltaba de imprenta ya nos han dado las medidas y ya todo entra en imprenta en ese sentido lo que propongo que quedaba así que todo va perfecto a nivel de tiempo pero claro eso me ha hecho que que la mañana se ha dedicado a otras cosas y no he podido avanzar tanto con la aventura como habría gustado he podido escribir a partir de la tarde prácticamente pero bueno vamos a voy a enseñaros lo que he escrito esta tarde y para que veáis un poco más del proceso a ver esto cambia aquí otra es mutación pero bueno aquí estamos esto ya estaba en la última en la última partida me da a mí la sanación de que ya teníais ya visteis los personajes pregenerados el resto por aquí no avanzado de vaya excelencia sigue de hecho no sirve exactamente igual porque la realidad es que a medida que voy escribiendo he ido haciendo pequeñas modificaciones añadiendo una escena aquí añadiendo una frase allá por ejemplo sobre la granja de la caravana el viejo dan he añadido un párrafo aquí por ejemplo detalles detalles por aquí por allá para acabar de redondear la partida algo que estás a mejor en concreto por ejemplo de la granja la caravana el viejo dan estaba escribiendo cuando me he dado cuenta de que cómo puede ser este primer sitio atacado si tal como es el mapa que tengo hecho está en la otra punta como está al lado de la montaña y de la zona de minas pues una de las subterráneos que utilizan los alienígenas lleva ahí y por eso le atacan a él de los primeros no por ejemplo más que nada porque en las posiciones de las de las distintas casas y caravanas en el mapa afecta al orden en el que están siendo atacados y esto es una cosa se me había pasado porque el viejo dan es el primero en morir o por lo menos el primero que en cuenta muerto y lleva ya dos días o han pasado dos días desde que lo que sea que le ha pasado a él ya ha matado con lo cual debería haber un motivo porque fuese antes que el resto y es que tiene una salida directa ya hecha cuando el resto tienen que cavar para salir no entonces por eso pillan antes a él o le hacen le atacan antes a él porque él se muere como en la película sucede con un personaje anciano que muere de deshidratación subido a una torre pues aquí pasa lo mismo pero bueno como decía he hecho eso por aquí por allá voy añadiendo cachos a medida que el resto del texto me lo pide y pues ya el primer acto está completo y además se ha sido vosotros creo que lo tienes que lo visteis sólo tenía no tenían ha hecho de party header de los dos del matrimonio de preppers no tenía nada preparado ni de ronda carter aquí ya está hecho las escenas de todos en el segundo acto no he avanzado más del segundo acto pero sí que tengo ya he cambiado si os habéis visto acordáis de aquel orden aquí ya está todos los títulos los más grandes los de nivel 1 tienen ya el título puesto e incluso algunos de nivel 2 nuevos no ya no es otra sección como ponía sino ya tiene el título ya sé de lo que va a su elección y lo que tengo que meter ahí el tercer acto por ejemplo he cambiado aquí cosas aquí esto sobre yendo a los gusanoides y estos conceptos están en el tercer acto pero los he movido al segundo para en el tercero poner el epílogo y una sección sobre que el ser pasados prólogos como lo llamado quizá lo cambia quizá no la cuestión es una sección para recordarme que quiero tratar en ella como lo que pasa en esta película en esta partida da lugar o puede dar lugar a siguientes módulos no una de las ideas que tengo por ejemplo es unirla con las he estado haciendo varias partidas que son de rollo expediente x y perfectamente se podría después de lo que ha pasado aquí esos personajes podrían venir aquí con los que han sobrevivido de ésta y meterse en las cuevas de los alienoides que sí que aunque en la película una partida sólo se utiliza uno voy a proporcionar más para que si los personajes entran ahí encuentren más bichos con los que luchar o estos alienoides acaban saliendo tras morir los gusanoides con lo cual pues pueden encontrarse con ellos etcétera diversos ideas al respecto es lo que al final voy a acabar poniendo en el tercer acto por lo cual quiero un segundo acto que cierre un poco la trama en este sentido el tercer acto es más para continuaciones y los apéndices ya escritos de todo para ronda carter y ha escrito la descripción de todos los personajes el texto de todos ellos ya está escrito y algo más de empleado algo más de los pnj aunque no están acabados y eso ya son 26 páginas creo que son 45 páginas más que el otro día cuando compartí el vídeo cuarto o sea que va avanzando no va tan rápido como debería pero va avanzando tengo dos días para acabar de escribirlo maquetarlo así que os podéis hacer que la idea que bueno hoy no sé si escribir mucho más ya pero mañana me espera una buena maratón para acabar lo que queda lo bueno es que lo que queda ya está para mí esto está muy enfilado ya realmente puede ser que no lo parezca yo entiendo vamos a cambiar de sitio nuevo un poco ya que ya acabo de enseñaros esto es el momento final yo entiendo que probablemente no parecerá que esté enfilado porque pues hombre diréis si hay aún queda viendo el texto hoy queda mucho por rellenar la cuestión está en que a veces no cuesta tanto escribir como ordenarlo a veces gastas más tiempo pensando como lo que pelos tengo de loco hoy dios mío pensando cómo cómo vas a hacer las cenas cómo vas a situarlas dándole en tu cabeza forma al módulo no y ver y pensar en cómo los jugadores interaccionan con una escena y puede dar a otra pensar como una escena que puedan estar ellos haciendo dar pistas que enlace con otra y pensar cómo hacer todo eso y más en un módulo como éste que es muy abierto y que responde mucho a lo que hagan los jugadores pues requiere más tiempo probablemente que escribirlo una vez ya tienes todas las escenas claras en tu mente no una vez ya tengo los títulos y ya he escrito todo lo que escrito ya está todo para mí muy encarrilado y lo que me queda realmente sé que es llegar me pone y pum 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 soltar no tengo que perder ya perder que gastar ya tiempo con el folio en blanco delante y dando vueltas ahí eso ya está hecho eso es probablemente para mí por lo menos lo más complicado y por eso también utilizo este método que es un poco orgánico para adaptar películas o partidas porque creo que me permite que eso no supongo un bloqueo muchas otras veces escribiendo aventuras antes antes de adaptar este método que llevo ya años con él aunque voy perfeccionándolo me encontraba con bloqueos y este método en ese en cierto sentido me permite aunque sólo sea porque si me bloqueo en un lado puedo pasar a otro y cosas del estilo me permite intentar esquivarlos si no evitarlos por completo tengo que comprobar si estos golpes que estoy dando la mesa hacen ruido a lo mejor estoy generando un ruido horrible pero bueno como decía es la primera vez que tengo este micrófono y a lo mejor esta mesa no es la más adecuada es una cosa que tengo que pensar que al futuro pero ya creo que va a haber un sonido mucho mejor en estos vídeos y espero que os gusten que os interesen y que que sigáis viendo los si os gustan darle al botón de like a suscribir y todas las cosas que se hacen los canales de youtube que tampoco es que me preocupe ahora mismo mucho la audiencia que tengo pero sí que me interesa poder llegar al máximo número posible así que si le ponéis like supongo que les saldrá a otros roleros o algo de ese estilo si los algoritmos funcionan bien y bueno pues tras esto lo dicho espero que que se estén gustando los artículos ya queda poco para acabar a lo mejor mañana algo algún un par de vídeos más si tengo tiempo a lo largo del día me gustaría hacer un par de vídeos más aunque no los emita mañana para que veáis las siguientes partes del proceso las finales pero ya veremos como os digo dependerá de que tenga tiempo lo dicho nos vemos y hasta el siguiente